¿Serán los días? Bien, muchas gracias por vuestra invitación. Aprovecho para decir los días del curso con Avelino que serán el 27 y el 28 de agosto. Sí, eso llegó por causalidad, causa y efecto. En realidad, como dices, inicialmente mi hobby de niño era cortar tablas, clavar clavos, carpintería. Luego la mecánica desbarataba cuántos juguetes yo recibía para ver cómo era que funcionaba. Afortunadamente a los grillos no les quité el pito para ver cómo era que los grillos hacían eso, los chapulines. Pero poco me faltó. Si lo hubiera hecho, hoy sería biólogo. Pues ya en el bachillerato, un joven compañero sabía hipnosis de ese tiempo, de espectáculo, y le aprendí. Orlando Rodríguez Villa. Y estudiamos juntos, yo pienso que no más de tres años, él se retiró, no volví a saber nunca más de él, hasta hoy que tú me lo mencionas. Y Orlando me enseñó la hipnosis de espectáculo. Y ahora vas a relinchar como una gallina. Ahora vas a cacarear como un caballo. Ahora vas a ser míao como un perro, porque en hipnosis todo es posible. Son fantasías. Se pueden invertir los papeles, los roles. Y después de un tiempo de practicar la hipnosis como show, como espectáculo, entretenimiento, pasaron muchos años sin yo volverlo a hacer. Y por circunstancias que se dieron, resulté leyendo un libro del doctor Brian Wise de Estados Unidos. Y entonces resolví poner en práctica la hipnosis que yo sabía con lo que estaba leyendo en el libro. Y guau, eso funcionó. Las personas empezaron a narrar supuestas vidas anteriores. Empezaron a hablar de otras costumbres, de otras religiones, otros lugares, incluso otros planetas. Y así resulté yo metido en esto, al principio, haciendo sesiones sin costo. Pero yo aprendía mucho de eso. Como era sin costo, no me podían reclamar porque yo hacía preguntas para mí. Como era sin costo, no me podían decirle usted por qué se demoró tanto o por qué se demoró tan poco. Y yo combinaba en paralelo mi labor, mi trabajo, como técnico electrónico, importación, lo que aquí en España llaman ordenadores, computadores. Ya no, ya no tengo tiempo, porque ya lo que era un hobby, un pasatiempo, se convirtió en la profesión. Y lo otro se convirtió en el hobby. O sea que yo sí reparo algunas cosas, pero mías o de mis hijos. Pero ya del público no. Fagman tenía mucha fama aquí en España. Sí, la hipnosis es una herramienta muy poderosa de la psicología que permite potenciar la memoria o la imaginación del sujeto. Y con esa potencialización el sujeto imagina o recuerda un suceso asociado con el trauma que tiene. Lo puede imaginar o recordar en la vida actual. O lo puede trasladar a una supuesta época o lugar para el desconocido. Lo que llamaríamos vidas anteriores. A nosotros, los que hacemos terapia regresiva, no nos interesa probar si el hecho realmente sucedió o no. O si fue producto de la imaginación del sujeto. Porque nosotros vamos por el resultado. Si el sujeto se lo cree y eso le sana su miedo, su complejo, su culpa, su rabia, bienvenido sea. O sea, hablaste de algo que hoy está muy mencionado aquí en Madrid porque acaba de pasar el desfile gay hoy. Bien, pero también mencionaste la palabra enfermedad. Entonces, hablemos de eso. Hablemos de la homosexualidad. Y qué se puede lograr si es que de lograr se trata algo con la hipnosis. Y te voy a poner un ejemplo. Imagina que llega un hombre a mi consulta. Entra, cierra la puerta, quedamos él y yo solos y se desnuda delante de mí. Y me pregunta. Aurelio, ¿usted qué considera que soy yo? Yo lo miro de arriba a abajo. De izquierda a derecha. Hago un paneo. Y le digo. Roberto, tú eres todo un varón. Pareces un Adonis griego. Porque tenía buena constitución. Él se rió. Se rió y me dijo. Aurelio, te equivocaste. Eh, pero ¿cómo equivocar? Lo tengo al frente a dos metros de distancia. Está desnudo. No, yo voy a mirar qué fue lo que observé mal. Y vuelvo y paso mi vista lentamente por ese cuerpo escultural. Por ese cuerpo atlético. Parecía de la griega antigua uno de los corredores. Roberto, no me equivoco. Todo un varón. Oiga, y tiene muy buena dotación usted, Roberto. Se ve que la naturaleza fue prolífica con usted. Porque lo tenía hasta grande. Y volví. Se rió y me dijo, Aurelio, te volviste a equivocar. Y yo, pero ¿cómo me voy a equivocar? Sí, te equivocaste. Y le voy a explicar por qué se equivocó. Usted estaba mirando mi anatomía externa, lo que los demás ven en mí. Y con base a lo que usted veía en mí, usted sacó conclusiones. Pero usted en ningún momento me preguntó yo qué sentía. Usted, Aurelio, estaba basando su deducción en la sexualidad biológica. Pero en ningún momento pensó en la psicosexualidad. La sexualidad de los pensamientos. La sexualidad de los sentimientos. Y esa no se ve. Esa solo la siente el que la tiene. En este caso yo y el Roberto. Tienes toda la razón. Ya no voy a juzgar más la sexualidad por el estuche, por el envoltorio, por el cuerpo. Entonces ahora viene la pregunta. ¿Cuál de las dos sexualidades es el más importante? ¿La sexualidad anatómica o la psicosexualidad? No me conteste todavía la pregunta. Porque se la voy a poner más fácil. La respuesta. Imagine una cebra. Una cebra es un equino que tiene rayas blancas y rayas negras en su cuerpo. Llega a mi consulta, llega a mi consulta un negro africano con una cebra. Me dice, don Aurelio, me dijeron que usted es veterinario psicólogo. Le digo, sí, soy veterinario psicólogo. ¿Usted qué necesita? Necesito que a mi equino usted me le pinte de negro todas las rayas blancas. Yo soy africano y no quiero tener nada con blanco, negro. Ah, bueno, no hay problema. Yo tengo aquí una pintura especial para cebras. Y le pinté todas las rayas de blanco, negras. Y él salió feliz con su corcel negro. Al rato entra a mi consulta un hombre que yo pienso que era el Ku Klux Klan, blanco, con un gorro así en punta. Y traía una cebra. Don Aurelio, me dijeron que usted es veterinario psicólogo. Le digo, sí, soy veterinario psicólogo. Pues vengo a que me arregle este equino que tengo. Como usted se da cuenta, yo soy del Ku Klux Klan, norteamericano. No quiero nada negro. Me hace el favor y me le pinta todas las rayas blancas. Ah, no hay ningún problema, don Frank. Y le pinté todas las rayas de blanco a esa cebra. Y él salió feliz con su corcel blanco. A la media hora, yo fui a tomar café, a un cafetín, al frente de mi consulta. Y el portero del edificio me dijo, don Aurelio, yo no le había dicho, pero yo entiendo el lenguaje de las cebras. Acaban de salir por aquí dos cebras enojadísimas con usted. Pero súper enojadas, hablaban entre las dos cebras. Estaban diciendo, ese man, vea cómo me puso, disque blanca. Yo soy de rayas. Y la otra decía, y ese man, vea cómo me puso, todo negro. Yo soy cebra. Y le dije, Emilio, tienes toda la razón. Yo en ningún momento le pregunté a las cebras cómo querían quedar. Porque yo no sé el lenguaje de las cebras. Yo me basé en los dueños que las trajeron. Pues, Aurelio, usted cometió un error. Esas cebras hay que arreglarle el problema porque están todas enojadísimas con usted. Y que van a hablar con la comunidad de las cebras internacional para que lo veten a usted como veterinario psicólogo. Y ahí, no, no, vea cómo las hace volver. Yo les borro otra vez las rayas que les pinté. Pues, bien, ahora sí. Ya que le puse ese ejemplo, le voy a hacer la pregunta bien fácil. Suponga que usted tiene un hijo y le dijeron que yo era cirujano psicólogo. Ya le voy a explicar por qué es cirujano psicólogo. Y usted llegó con su hijo gay. Mi hijo, don Aurelio. No quiero nada femenino en mi hijo. Pero es nada. O sea, el hijo venía rayado. Desde el punto de vista popular. Popular. Y entonces le dije, bueno, ya que usted no quiere nada femenino en él, le va a tener que hacer una hipnosis. Y le va a cambiar la mentalidad, el pensamiento. Y lo hipnoticé y le cambié el pensamiento. Y el papá salió con su hijo feliz, el papá. Pero Emilio, el portero del edificio, que entiende el lenguaje de los Emilios, me dijo, don Aurelio, ese joven que acaba de salir va putísimo con usted. Le traduzco, putísimo significa muy enojado con usted. Dice que porque usted no le preguntó cómo quería quedar. Y usted lo hipnotizó y le cambió el pensamiento y él no quería ese pensamiento. Muy bien. Luego viene otra persona con su hija. Y me dice lo mismo. Don Aurelio, usted es cirujano, psicólogo. Sí, cómo no, yo soy cirujano, psicólogo. Pues yo quiero un varón. Yo no quiero mujer, yo quiero un varón. Ah, no, no hay ningún problema. Yo soy cirujano. Esperé un momentico y yo entro a su hija al quirófano. Y yo tengo allá unos penes sintéticos que importo de la China. Oiga, le puse una belleza de pene. Y le achaté los senos. Se los aplané. La dejé como una tabla. Lisa. Y se fue el papá feliz con su muchacho, con su varón. Emilio, que entiende el lenguaje. Dijo, don Aurelio, acaba de salir por aquí una joven enojadísima con usted. Usted es que le puso penes sintéticos. Y usted es que le quitó los senos y es que para darle gusto al papá. Pero que usted en ningún momento le preguntó a ella cómo quería quedar. Me hago entender. Hay que respetar la psicosexualidad. Así no coincida con la sexualidad anatómica. Vea, le voy a poner un ejemplo más sencillo. Diferente, por si no me hice entender con el primero. Yo soy de la junta de un instituto orfanato para niños y niñas. Y estamos organizando los regalos navideños. Y estamos empacando los regalitos para niños y para niñas. Y tenemos cajas de dos colores. Tenemos cajas azules para niños y cajas rosadas para niñas. Y si además la persona que está ayudándome a empacar los regalitos se equivocó, no puso cuidado de lo que estaba haciendo, y a la cajita rosada le colocó adentro un carrito bomberos de policía, y a la cajita azul le puso una muñequita, el niño cuando recibe el regalo, él no entiende qué regalo de niño y qué regalo de niña. Él no lo entiende. Y el niño empezó a jugar con su muñequita. Y la niña empezó a jugar con su carrito de policías. Pasaron los años y a la niña le gustaban los carritos de policías, le gustaban las pelotas, el fútbol, aunque no tenía pelotas. Y al niño le quedó gustando jugar con muñecas. Y ya hoy es lo que la sociedad llama gay. ¿Pero quién tuvo la culpa? La persona que me estaba ayudando a empacar regalos. Aurelio, ¿y en la naturaleza quién ayuda a empacar regalos? Las hormonas ayudan a empacar regalos. ¿Y uno qué culpa tiene que le toquen unas hormonas y qué culpa tiene el otro que le toquen hormonas diferentes? ¿Sí? No, no. Te lo voy a poner con un ejemplo. Los circuitos electrónicos de un ordenador llamado computador en Sudamérica y Centroamérica manejan unas señales que se llaman bits de información. que traducidos al lenguaje numérico son ceros y unos. Pero esos circuitos con otro circuito que llama codificador hexadecimal convierten las pulsaciones del teclado en símbolos que pueden ser del ruso, del español, del árabe, del chino. Son los mismos circuitos. Aquí lo único que está cambiando es el codificador y decodificador hexadecimal. ¿Cuál es el decodificador? El que convierte esos impulsos eléctricos de los circuitos en letras que veamos en la pantalla y entendamos. Pero los circuitos son los mismos para cualquier idioma. Los circuitos. Lo que cambia es la codificación. Pues bien, tenemos aquí las neuronas que son como los circuitos de ese ordenador o computador. ¿Qué es lo que permite cambiar la hipnosis? Los circuitos. Los circuitos, el cerebro. No. Es la codificación. Es la interpretación. Vea, esa rabia, interprétela como entendimiento. Esa rabia, interprétela como que usted también ha causado las mismas cosas en una vida anterior, asumiendo que es real, siempre y cuando el sujeto se lo crea. Entonces, nosotros con la hipnosis lo que le ayudamos a cambiar es la percepción del hecho. Lo ayudamos a enfocar la realidad desde otro punto de vista. Porque la realidad se puede enfocar de dos maneras. Una, la realidad objetiva. La realidad real del objeto. En este caso, esta pequeña caja que yo tengo en la mano. La realidad objetiva es, esto es un dispositivo para guardar audífonos o recargarlos. Esa es la realidad objetiva. Ahora veremos la realidad subjetiva. Lo que al sujeto le parece que es. Y yo le pregunto a un sujeto indígena que nunca en su vida ha visto unos audífonos. Que nunca en su vida ha visto un cargador de audífonos. Y yo le pregunto, oye, Chunchun, porque su nombre indígena es Chunchun, ¿qué crees tú que tengo en la mano? Y me dice, una piedra onis, una piedra negra. Eso es lo que usted tiene en la mano. ¿Y por qué no coincide la realidad subjetiva de él con la realidad objetiva? Porque él en su vida nunca había visto una caja para audífonos. Él había visto allá en la selva unas piedras negras que se llaman onis y él pensó que esto era una piedra. Usted ya sabemos que le está equivocado. Pero eso lo sabemos usted y yo que conocemos esto. Él no. Él cree que tiene la verdad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con la hipnosis? Le damos unas pequeñas explicaciones y le dijimos, venga Chunchun. Nosotros, los hombres blancos, que ya llevamos tiempo fuera de la selva, tenemos algo que llaman laboratorios, tenemos algo que llaman fábricas, y somos capaces de producir eso que tú llamas piedras, pero aquí son huecas y le muestro que se abre. Y podemos introducir adentro Chunchun estos pequeños artefactos que se utilizan para que los sordos escuchemos mejor. Y él, que es inteligente, me dijo, sí, don Aurelio, ya entendí, ya entendí. Eso no es una piedra, no es un objeto para cazar aves. Ya entendí que eso es un recipiente. Entonces, la hipnosis lo que hace es eso a la persona que tiene una realidad subjetiva que lo está afectando porque él cree que todo mundo le odia. Él cree que el jefe le tiene cargadilla en el trabajo. Él cree que se tomó un veneno que lo hizo sentir mal y que lo está matando lentamente. nosotros con la hipnosis le creamos o le ayudamos a crear otra realidad. Puede que no coincida con la realidad objetiva, pero que sea una realidad que lo ayude a él a cambiar la perspectiva, a cambiar la visión, a cambiar la actitud. Mi abuelo decía, si sigues pensando como hasta ahora has estado pensando, el resultado será igual. Pero si quieres cambiar, cambia la manera de pensar. Y lo que hacemos con la hipnosis es a cambiarle la manera de pensar, ayudarle. No. Esa hipnosis que tú estás hablando es la hipnosis que utilizaba Freud. Es la hipnosis de mandatos. Es la hipnosis de esquemas ya preestablecidos. Deja esos miedos. Deja. Es una orden. Retira de tu vida ese temor. Es una orden. Eso no funcionaba. Parecía, pero después al pasar el cierto tiempo el sujeto volvía a tomar el control y volvía a tener el miedo. No. La hipnosis actual ha cambiado. Pues la terapia, la hipnosis no. La hipnosis es como decir una heringa que es el dispositivo que se utiliza para poner inyecciones. La jeringa es solo una herramienta. La hipnosis en este caso es igual. Una herramienta que parecido a la jeringa de plástico que se utiliza para inyecciones que permite aplicar el medicamento rápidamente en el torrente sanguíneo. la hipnosis permite aplicar las recomendaciones de cambio rápidamente en el torrente emocional del sujeto, en el torrente imaginativo. ¿Y cómo funciona? No le decimos deje esos miedos. Error doble le cometemos porque primero se puede interpretar como una orden y segundo si usted mira en español el verbo dejar significa no lo toque, déjelo que permanezca como está, déjelo quieto. Entonces a nivel subliminal la persona puede interpretar siga con el miedo, déjelo. no, operamos distinto. ¿Cómo lo hacemos? Como en hipnosis podemos llevar al sujeto a un escenario que puede ser imaginario que no existe en la realidad, entonces le decimos imagina que tienes al frente esa persona que te causa temor, que hace que tú sientas timidez, imagínala al frente, ¿ya la estás imaginando? Sí, muy bien, esa persona que estás imaginando tiene esqueleto, ¿qué tiene que responder? Que sí, apenas responde que sí tiene esqueleto, yo le digo son 206 huesos metidos en un costal de piel, ¿sí o no? ¿qué tiene que responder? Que sí, porque efectivamente están metidos en un costal de piel, y le digo adentro de ese costal de piel también hay siete metros de tipo intestinal lleno de aguamasa, ¿qué tiene que responder? Que sí, porque eso es anatomía, entonces mire cómo le voy cambiando la percepción del sujeto que antes lo intimidaba, lo convertí en 206 huesos metidos en un costal, bueno, no capté muy bien lo que dijiste porque al principio cuando hacíamos los ensayos se hablaba fuerte pero ahora he ido hablando ya más a eso, sí, la hipnosis de terapia de hace algunos años era muy académica, era muy seria, era impensable que el terapeuta contara chistas en el proceso, chistes, bueno, yo también cuento chistas, ¿quién me lo impide si yo soy dueño del proceso? Yo puedo contar chistas o chistes, segundo, era impensable que le permitiéramos al sujeto en hipnosis pensar, sacar conclusiones, exacto, no, ya hoy en día si miras las terapias que compartimos en internet que son más de cinco mil, te das cuenta que lo ponemos a razonar, lo ponemos a que sea el que tome las decisiones, cuando es él el que decide el cambio, el cambio es duradero, diferente a la hipnosis clásica de la época de Freud y ahora voy a contar de uno a cinco y dejarás de tener temor a la lluvia, ahora voy a contar de uno a cinco y dejarás de tener temor a los perros, no, eso era impositivo, eso no es duradero. bueno, en lo que alcancé a escuchar porque había partes que no, pero voy a tratar de adivinarlo utilizando mis poderes parapsicológicos, cuánticos, biológicos, hablaste del Dios creador, en el caso mío yo no aplico eso porque soy ateo, entonces queda descartado, para el resultado de las terapias, en mi caso Dios queda excluido y ¿por qué queda excluido? porque en este momento Dios está muy ocupado manejando una guerra en Ucrania y viendo a ver cuántos muertos causa, está muy ocupado en Japón causando un tsunami, está muy ocupado en California tratando de ver cómo hace más grande un incendio que él mismo motivó con el sol, por lo tanto Dios no va a estar pendiente de cómo estoy yo manejando una terapia con el sujeto empezando porque Dios ahora está muy dedicado al COVID a ver cómo lo espalde, cómo evita que lo controlemos porque a mí me han dicho los creyentes que no se mueve ni la hoja de un árbol sin que Dios lo permita, sin que Dios se dé cuenta, tan es así que en cierta religión a Dios lo llaman Yahvé, que quiere decir que ya lo ve, que todo lo ve, que todo lo mira, pero él está ahora ocupado en cosas muy grandes, él no va a estar pendiente del paciente que yo tengo acostado ahí en esa camilla. Habla fuerte, fuerte. Sí, pero espere que usted no me dejó terminar, usted se pobreza de la palabra y no me deja hablar a mí. Estábamos hablando del biomagnetismo. Yo comencé por lo de Dios, que fue el término que usted utilizó, pero no me dejó hablar de lo otro. Hemos visto que en el universo todo lo que, pues puede que no todo, pero sí mucho se rige por la ley de la atracción. La atracción es hablando en términos de imanes, tiene dos polos. Polos iguales se repelen, polos diferentes se atraen. Eso. No se preocupe que yo también tengo aquí mi imán. Aquí también lo tengo yo. Ya ni sé que lo hice, por aquí tengo el imán. mucho en la naturaleza seguía por los polos, los pares magnéticos. Y a nivel de vida, a nivel de célula, las partes de la célula flotan en líquido. Y esas partes son sometidas a las leyes de atracción del universo. Tomemos uno bien cerquita, la luna. Un gran imán que está flotando ahí, un gran imán que producen los océanos, lo que llaman las mareas. Y así como la luna produce las mareas por la atracción del agua, también produce unas micromareas en las células porque las células tienen líquido. Y si la luna ejerce acción sobre el mar, también ejerce acción sobre el agua de un vaso, ejerce acción sobre el agua de una célula y modifica la conducta de la célula en cierto modo. Aurelio, ¿y usted lo puede demostrar? Claro, mi abuelo era campesino y él solo sembraba en luna menguante, él nunca sembraba en luna creciente porque la cosecha no salía, no se producía. Todos los que saben de agricultura saben que hay que sembrar la semilla en menguante, la luna. Otra cosa, desde hace muchos años, cuando no se hablaba de términos psicológicos modernos, para decir que alguien tenía ideas raras, le decían no le haga caso, él es muy lunático, muy lunático. Esa es, es. ¿Y qué es la astrología? Es el estudio de los antiguos para ver en qué manera los distintos astros, además de la luna, Júpiter, Neptuno, Saturno, Plutón, Urano, las galaxias afectan el comportamiento humano cuando se produce la fecundación, la gestación, y se han dado cuenta que influye, tanto que han formado doce grandes grupos que lo llaman Aries, Capricornio, los signos astrológicos, y con base al signo astrológico que lo determinan los planetas que en ese momento estaban en ascendente o en descendente, cuáles estaban en alineación, entonces ahora sí hablemos de biomagnetismo cuántico, hablar de biomagnetismo cuántico es hablar de todo esto, es tratar de modificar conductas tratando de alterar ese magnetismo a nivel celular, más cerca el micrófono, más cerca, no escuchen, me lo repiten más fuerte, vean, sí, creemos que va a ser un éxito, usted me hizo acordar de un cura en Medellín, hace muchos años, estaba yo joven, en Medellín, iban a construir el primer almacén Sears, que lo construyeron en la calle Colombia con la carrera 65 de Medellín, Sears, cadena norteamericana, pero ¿qué pasó? el cura que llevaron a que bendijera la primera piedra que iban a poner para el edificio, lanzó una maldición sin darse cuenta, dijo, y ahora que pongo esta primera piedra, auguro que este almacén llegará a ser un gran éxito, y todos aplaudieron, sí, va a ser un gran éxito, Aprili, ¿qué pasó? Un día, un día, tuvieron que cerrar almacén Sears, ya que no se imaginan quién lo compró, la cadena de almacenes éxito, de Colombia, y hoy tiene donde antes se quedía uno de sus grandes almacenes éxito, ¿quién tuvo la culpa? Ese cura, usted también, usted también, y es que esto va a ser un éxito, no, no, ¿cuál éxito? Esto va a ser un curso de hipnosis biocuántica. ¡Gracias!